Y nada va a ser igual Ya me estimas una vez más Te vuelvo a perdonar Es mi corazón que uno te quiere dejar Siempre me aprovecha por saber que quiero Como quisiera olvidarte Es difícil y no puedo Te quiero, te pido Que no me las vives Un día te vas a perder Te quiero y te pido Que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Si puede ser ¿Quién te vuelve luz de la vida? Si quieres besar Sabes bien que nada va a ser igual No me estimas una vez más Te vuelvo a perdonar Es mi corazón que uno te quiere dejar Siempre me aprovecha por saber que quiero Como quisiera olvidarte Es difícil y no puedo Te quiero, te pido Que no me las vives Un día te vas a perder Un día te vas a perder Te quiero y te pido que siempre estés conmigo, sé que no no es todo el cielo, sé que no es todo el cielo, sé que no es todo el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!